...que estaba adelantada. 16 la tiene Correa, el piso Núñez robó notable. Después la jugó sobre la izquierda para Darias, que entregó para Cantera, que colocó para Darias por el medio a Camarga. Viene Deportivo, fue para Camarga, es gol de Camarga, es gol de Camarga, llegó, tiró, gol. ¡Gol! 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 Deportivo abandonado. Marcos Camarga en jugada por izquierda. Se iluminó Cantera, que colocó para Darias, que levantó el centro de la muerte, y fue la muerte para Albion, porque bien ubicado estaba Camarga para hacerle un pase a la red, para definir frente a la desesperada salida del Monurra Sábal, y anotar el tanto. El gol de apertura, 17. Deportivo abandonado, quiere Libertadores, quiere meterse en la segunda fase, lo hizo Camarga, está ganando el equipo de Paladín, 1 a 0. Lo encuentra con la fórmula que había empleado hasta ahora en el arranque del partido, con el juego vertical, el gran pase para Darias, y que este con la cabeza en alto, y bien despierto, lo viera llegar a Camarga, en el punto penal, suelto y libre, para que pueda definir, en una posición por lo menos fina, por lo menos revisable, pero que en definitiva, el juez de línea no levanta la bandera, ha habilitado Camarga para definir el 1 a 0, con el que Deportivo se pone en ventaja. Golazo de Cololó. Sport, 8.90. Pulsastre. Acá se viene Alvio en colocar un para izquierdo, que remató, viene gol. Gol. Amargaba el subió. Gol. Gol de Alvio en izquierdo. Rodrigo izquierdo, apareció en lateral derecho, encontró la pelota y remató de zurda, cruzado, y venció la resistencia del golero Reyes para anotar el empate. Poco le hurró la alegría Deportivo Maldonado. Izquierdo, los 19, ya lo igualan, están 1 a 1. Un minuto después vino la rápida reacción en la recarga. Ni había llegado a tocar la pelota Deportivo Maldonado en el despeje. E izquierdo, bien ubicado, fue a buscar la segunda pelota en el rebote. El sablazo de pierna izquierda que se metió cruzado contra el palo inatajable. El 1 a 1 del pionero. Golazo de Cololó. Sport, 8.90. Bueno, la importancia de Cotuño que lo manda a correr a Cantera, que se va por derecha. Corre Cantera, llegó hasta la raya final. Amaca, el cuerpo, un poco más de Cantera. La apunteó para Telechea, pero justito, parece, corría para sacarla. Un balón que va recuperando nuevamente Deportivo Maldonado. Fue para Cotuño, que se metió en el área. Lo verde zurdo, rebotó, le quedó a Darias. ¡Está bien el gol! ¡Gol! 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 Deportivo Maldonado, Darias, Darias, Eduardo, Darias. Anota los nueve minutos del segundo tiempo. Lo buscaba el Fernandino. Recién decíamos, fuera más frente a un Albion que oponía a resistencia, que jugaba con diez, pero Darias la encontró. Y Darias remató cruzado. Y Darias la manda a guardar. Y Darias hace delirar a los hinchas de Deportivo Maldonado, que en este momento se están metiendo en la fase dos de la Copa Libertadores. Está perdiendo Wonders, está ganando Deportivo Maldonado. Darias lo hizo, Darias lo convirtió. Nueve del segundo tiempo, gana Deportivo Maldonado, dos a uno. Golazo de Deportivo Maldonado, fenomenal. El movimiento que hace Darias primero para desmarcarse, y después para viendo lo suelto que estaba y libre, pedir la pelota en el momento exacto, adelantándose para poner la pelota bien esquinada contra el palo, con mucho efecto. Un remate a colocar inatajable para el arquero. Vuelve a estar en ventaja el equipo fernandino que quiere Copa Libertadores. Golazo de Cololo. Sport 8.90. Debiotti para Endon, la entregaron sobre la izquierda. El esférico llegará para la ubicación de Goyeni. Goyeni recién ingresado, coloca para Endon, que la va soltando por la derecha. Un esférico para la ubicación de izquierdo. Izquierdo de cabeza va soltando hacia el medio para Barros. Barros va luchando con Plada. Barros la tira más atrás para la ubicación de Endon. Endon tiene la pelota. Con 10, Albion por la expulsión de Alcheta. Minuto 35. Llevamos del segundo tiempo. Van jugando para Goyeni. Arranca Goyeni a toda velocidad. Entre dos la tiró para Neres. Anticipa muy bien Ángel. Anticipa muy bien Ángel. Y se viene el ataque. Arranca a toda velocidad. Ángel Rodríguez pide Cantera. Siempre Ángel con la pelota. Colocó para Cantera. Cantera sirve sobre el otro lado. Está Enzo. Viene, 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 viene. Gol, 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 gol. Gol. Amarga Vesuvio. Gol. 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 Lo deportivo Maldonado. ¿Qué quiere Libertadores? ¿Qué quiere Fase 2? La robó Ángel Rodríguez. Y se la llevó. Arrancó a toda velocidad. No fue egoísta. Colocó para Cantera. Y Cantera menos egoísta todavía. Con los ojos bien abiertos. Lo vio entrar a Enzo sobre el otro lado. Y la jugó para Borges. Que simplemente la empujó. Y en el minuto 36. Deportivo Maldonado lo liquida. Acá en el Saroldi. Festeja al equipo Fernandino. Lo hizo Enzo. Deportivo Maldonado va a jugar Libertadores. Lo hizo Enzo. Sí, lo hizo Enzo. 3 a 1. Providencial el corte. El kit en línea de fondo de Ángel Rodríguez. Que salió con mucho campo fértil a su favor. Y ahí lo que tuvo que hacer fue ser generoso. Para tocar hacia un lado. Para ir a buscar. Y Cantera que mira absolutamente todo. Lo que pasa a su alrededor. Les puso la pelota en profundidad. Para que Borges solamente tenga que tocarla. Borges. El de los goles decisivos. Para Deportivo Maldonado. Golazo de Cololó. Sport 8.90.